Por lo menos nuestro centro de cómputo ya ha dado datos que son irreversibles, que nos muestran que sí, que hemos ganado y que ya soy el rector de la universidad. Pasó, pasó que todo el mundo trabajó muy duro, confió en nosotros, creímos que era la oportunidad de crecer no solamente políticamente sino institucionalmente y que nuestra universidad nos necesitaba para realizar esta reconstrucción que necesitamos hacer entre todos de nuestra universidad. Yo creo que mañana nos tenemos que poner a sentar a trabajar entre todos porque todos queremos la universidad y todos quienes nos pusimos a disposición hoy queremos y amamos la universidad y necesitamos que la universidad crezca. Por supuesto que ahora comenzamos nuestro frente muy amplio, tenemos que hablar primero internamente, después ver realmente hemos hecho un diagnóstico de la situación de la universidad pero no tenemos los datos completos para hacerlo, queremos acercarnos para ver entonces con qué nos encontramos y en función de eso planificar para comenzar a ejecutar las acciones después del 21 de diciembre. Un ordenamiento administrativo y financiero es fundamental, saber dónde estamos parados para poder generar este orden de prioridades que vos nos mencionás es fundamental, pero sobre todo las cosas poner el foco en lo académico, en las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros docentes y también nuestros graduados. Por supuesto el apoyo de los no docentes que también realizan su carrera va a ser fundamental. Yo creo que en el corto plazo nos tenemos que plantear metas que nos hagan y nos permitan continuar ese ordenamiento para luego de dos o tres años, porque este va a ser un periodo de transición y de ordenamiento, centrar las bases para poder crecer verdaderamente. Nosotros queremos una universidad distinta, nosotros queremos una universidad de cambio, queremos una universidad centrada en la calidad académica, con un orden institucional que permita cumplir esa calidad académica, pero con una reforma del estatuto que pueda permitir autonomía y autarquía financiera a los grandes espacios de la universidad y un gobierno dirigido por el co-gobierno de los cuatro estamentos del Consejo Superior, que es el verdadero órgano de conducción que debe determinar la distribución del presupuesto y debe definir también las prioridades y el perfil de la universidad.